¿Qué tal amigos de Barca y BG? Yo soy Balte, ojalá hayan pasado un puente acá descansando jugando Zelda, pero primero las noticias en Barca y BG News. Después de unas semanas para acá se ha ido revelando un poco más de información de Uncharted The Lost Legacy y resulta que ya confirmaron que no veremos nada de Nathan Drake en este DLC Slash juego porque lo pueden comprar aparte. Desde que Naughty Dog terminó Uncharted 4 dijeron que era casi imposible que hubiera un nuevo juego con Nathan Drake o algo relacionado con este personaje, pero en PlayStation Experience nos sorprendieron con The Lost Legacy. Una nueva aventura protagonizada por Chloe y por Nadine, estas dos morras que tuvieron algo que ver con Nathan en la historia pero que pues terminaron medio enojadas o medio extrañas ahí. Y resulta que estas muchachas están buscando un artefacto hindú antiguo conocido como el colmillo de Ganesh. ¿El elefante? Es el elefante ese que sale en todos lados ahí en la India, no hay ser popular. Sí. Habrá que ver por qué estas muchachas ya son amigas y están buscando este tesoro, nada más se sabe que Nadine es como la guardaespaldas de Chloe después de que quedó desempleada en Uncharted 4. Y ya, lo volvemos a repetir, no va a haber nada con Nathan Drake ni como personaje secundario ni nada, o sea, ya se acabó su historia si no juega en Uncharted 4. Ah. O chance si vende mucho este DLC Slash juego, pues haga otra cosa con Nathan Drake, o sea, no lo pueden dejar así, por favor. En noticias de Nintendo Switch resulta que el hype de Pokémon ya empezó otra vez porque Game Freak publicó ahí que quiere gente para trabajar en un juego nuevo. Obviamente es Pokémon, o sea, en estas vacantes hablan de un RPG que conocen en todo el mundo y que es súper popular, o sea, tiene que ser Pokémon, no puede ser otra cosa. Pokémon Eclipse. Pokémon Eclipse, solar, luna, estrellas y el arco iris. Pues resulta que Game Freak publicó estas vacantes y están buscando animadores 3D, expertos en Maya, que hayan diseñado personajes y objetos en juegos para Wii U y para Vita, o sea, Switch, o sea, sí es Pokémon de Switch, ya, díganlo. Lo único malo es que este trabajo terminaría en mayo de 2018, o sea que tendríamos que esperar todavía mucho tiempo para ver este nuevo juego que se espera que sea de Pokémon. Vayan haciendo sus apuestas a ver si es un remake de Sol y Luna o es el tercer juego que nos deben desde XY o Emerald o lo que sea, ya saquen algo. En más noticias de Nintendo Switch... ¿Todas son de Switch? Sí, todas son de Switch. Ah, bueno. Resulta que Square Enix nos sorprendió este fin de semana anunciando una colección de Seiken Densetsu para Nintendo Switch. Todo comenzó cuando compartieron un video donde se vayan allá tres individuos jugando Seiken Densetsu en Switch y pues todo el mundo se emocionó y ya Square Enix confirmó todo. Esta colección estará disponible el primero de junio en Nintendo Switch, incluye Seiken Densetsu 1, 2 y 3. Para que me entiendan más, pues es Mystic Quest que salió en Game Boy y luego está Secret of Mana que salió en Super Nintendo y el 3, pues nunca salió en América. ¿Y Fer de Mana? No, Fer de Mana es el del 5. ¿Qué? Mames, ojalá si viniera mal. ¿Dónde jugarán los niños, Folky? En Switch. ¡Qué mal chiste! Lo novedoso de estos juegos en su tiempo, o sea del 2 y del 3, es que eran multiplayer para tres personas y entonces ahí era como un RPG de acción que la neta estaba bien chido. Lo único es que van a tener que comprar un Joy-Con 3 porque la consola nada más trae dos. En cuanto a características nuevas, este juego tiene como Save States, así como el que ya conocemos de consola virtual y que el modo de música para escuchar las rolas ahí en el home y luego que el juego 1 se puede ver en resoluciones diferentes. O sea, nada nuevo. Habrá que ver si anuncian esta colección para América y ver si el juego 3 lo traduce en ellos o agarran la traducción oficial que está por ahí en internet. Ojalá que sí llegue. No, no todo era noticias de Nintendo Switch. Este es de Super Mario Run en Android. ¡Sí! No. Resulta que el jueves llega Super Mario Run a Android en su versión 2.0, igual en iOS se va a actualizar. Y pues no hay nada relevante nuevo, nada más hay como que más personajes y ahora en lugar de tener tres mundos en el modo gratis, hay cuatro, pero tienes que cumplir unos retos para abrirlo. Y pues ya eso es todo lo relevante de Super Mario Run porque la neta no hay nada más, sigue costando lo mismo. Si fueron fans del Nintendo 10, seguramente el nombre de Radiant History les recuerda algo. Pues en la revista Famitsu se reveló que pronto llegará Nintendo 3DS Radiant History Perfect Chronology. Un remake del juego original que llegó a Nintendo 10 ahí por el 2010, 2011 y que casi nadie peló, pero es un juegazo de Atlus. Con todo y rolas de Yoko Shimomura, o sea, Street Fighter y un chingo de juegos, Kingdom Hearts, Final Fantasy. Y en noticias de Overwatch ya está disponible Oriza para jugar, pero no en modo competitivo. La razón de que este personaje no esté en modo competitivo es porque muchos jugadores no pudieron probarlo en los reinos de prueba, que nada más son en PC, entonces habrá que esperar a que se familiaricen un poco con ellos. Bueno, aunque dicen que en una semana la liberan para este modo, pero seguramente el meta va a estar pero cabrón. Además de esto, obviamente el parche entra con modificaciones para un buen personaje y seguramente se van a enojar porque uno ya no sirve y el otro sirve más. Y ya saben cómo son los jugadores de Overwatch. Y bueno amigos de Barcade BG, no olviden checar todos los contenidos, a también comprar sus boletos para Barcade BG One Year Celebration. ¿Verdad? Fue el que hay que comprar boletos. Sí, cómrenlos ya. ¡Uy, boletos! Ahí nos vemos todos. Y esto fue Brother News.